hola hola chicos qué tal cómo están hoy tenemos nuevamente el y 6 p de huawei y te vamos a mostrar cómo tener como acceso directo o como si fuera una aplicación que nos aparezca en la pantalla principal youtube recuerda que este huawei bueno ya no tiene app store así que algunas aplicaciones no están disponibles pero tenemos algunos tips algunos trucos que te van a sacar de esa para esto nos vamos a dirigir a su navegador de huawei lo seleccionamos allí y nos muestran algunas páginas algunas algunos iconos que nos están apareciendo en este caso seleccionamos youtube listo ya estamos en la página principal de youtube nos vamos a deslizar a la parte superior donde están tres puntitos y seleccionamos aquí vamos a buscar la opción que se llama agregar a la pantalla principal la seleccionamos y listo esto lo que vamos a hacer es que vamos a crear un acceso directo cada vez que tú enciendas o apagues tu dispositivo bueno siempre va a estar ese acceso directo a youtube lo seleccionas y automáticamente tienes ahí los vídeos así que ya nada más solamente queda buscar resoluciones android si todavía no estás suscrito al canal si todavía no has activado esa campanita hazlo ve corriendo porque si no te vas a perder el contenido que estamos subiendo espero te haya funcionado este tip este truco del y6p de huawei como tener un acceso directo en youtube y pues no estar perdiendo el tiempo buscándolo de otra forma si te funcionó deja tu manita arriba comparte este vídeo puede ser que alguien en tus redes sociales lo utilice nos vamos en el siguiente vídeo cuídense chau chau y 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 ¡Suscríbete!